Te asombraría descubrir que muchas de las drogas más peligrosas de la actualidad una vez se tomaron como jarabe para la tos. Hoy en hace la lista ¿venenos que tomaba tu abuelo? Como si nada. ¿Qué cara pondría si, en lugar de jarabe para la tos, tu abuela te ofreciese una estupenda tableta de cocaína? En 1900 existían medicamentos compuestos por una mezcla de antisépticos, borate de sodio, mentol… y como ingrediente final, pues eso, ¿un poco de cocaína? ¿Estás flipando? Te lo explico. Este ingrediente era uno de los mejores remedios contra el dolor de garganta y las cuerdas vocales irritadas. Vamos, indispensable para cualquier persona que trabajase con la voz. Cantantes, oradores, profesores… Eso sí, no me quiero imaginar en qué estado llegaban a clase. Como ya sabes, el radio es un elemento de la tabla periódica descubierto en 1898. Pues bien, a principios del siglo XX estas sales de radio se prescribieron como una cura para todo. ¿Tienes depresión? Toma un poco de radio. ¿Dolor de cabeza? Otro poquito de radio. ¿Eres ciego? Prueba también con radio. El problema, el radio es aún más radiactivo que el uranio. Así que imagínate el percal cuando se empezó a promocionar el agua mineral radiactiva, supositorios radioactivos, incluso un balneario radioactivo que aún se mantiene en la actualidad. Después de varios casos de cáncer, la gente parece que empezó a tomar conciencia del peligro. Menos mal. Lo del opio quizás suene raro para cualquier persona de hoy en día, pero no para los farmacéuticos de 1907. Atento a esta botellita. Su nombre, National Vaporizer Vapor All. ¿Modo de empleo? En casos de asma y otras afecciones espasmódicas. Todo fenomenal de no ser por un pequeño detalle. El brebaje es una mezcla de alcohol y opio. ¿Has alucinado, verdad? Pues te aseguro que más alucinaban ellos. Parece el título de una serie de Netflix, pero el jarabe calmante de la señora Winslow fue un fármaco real que tomaban los niños en 1849. Para que te hagas una idea, detrás de esta simpática etiqueta se encontraba un compuesto de 65 miligramos de morfina por onza fluida. O sea que, sí, calmar, calmaba. Pero a la larga, el jarabe calmante de la señora Winslow tenía bastantes papeletas para transformarse en una serie de catástrofes desdichas. De esto no hace tanto tiempo. Podría considerarse la droga oficial de nuestros abuelos. Un chupito de agua del Carmen antes de dormir te quitaba todas las penas y dolores de estómago. Y tiene su lógica. Se compone de melisa, manzanilla, angélica, hierbaluisa, fila, cilantro y canela. Pero no te equivoques. Aunque suene a infusión, su 55% de etanol hace que el sabor se asemeje más al peor de los aguardientes que aún te conyervas. Lo más loco de todos es que no son pocas las personas que recuerdan haberla probado cuando eran niños. ¿En qué estaban pensando sus padres? ¿Vives en 1885 y a tu hijo de 5 años le duelen las muelas? ¡Tranquilo! Unas gotitas de cocaína y ya no volverá a dar la lata. De hecho, hasta le mejorará el humor. El efecto de la cocaína sobre el sistema nervioso calmaba de inmediato el dolor de las caries. En esa época también era común que se utilizase como anestesia a la hora de sacar dientes. Aunque claro, supongo que los niños saldrían de la consulta, como suele decirse, un poco para allá. El vino de coca que emocionó a un papa. Así podría haberse publicitado este vino Mariani fabricado a partir de vino de burdeos y, una vez más, cocaína. Los efectos de este elixir eran similares a los de la droga por sí sola y conquistó a muchos artistas e intelectuales de 1863. Aunque, sin lugar a dudas, el más entusiasta de todos fue el Papa León XIII. Ya no solo es que consumiera el vino de coca, es que prestó su imagen para promocionarlo. Y no contento con eso, le concedió una medalla de oro a su creador. Pues oye, es que según sus propias palabras, le había ayudado mucho para aceptar su estético retiro. Ya, ya. Y llegamos al top 1 de venenos socialmente aceptados. Aunque parezca mentira, este frasco de heroína Bayer se podía comprar tranquilamente en cualquier farmacia y se usaba para combatir la dependencia a la morfina. Lo malo es que los afectados no tardarían en averiguar que se acababan de convertir en adictos a otra cosa. Y espera, que aún hay más. Los niños también consumían heroína. Normal, ¿qué padre podría resistirse a un producto milagroso capaz de hacer desaparecer la tos y el catarro? El verdadero milagro fue que salieran vivos. Por suerte, y por motivos obvios, la aspirina le acabó comiendo terreno a la heroína. ¿Y tú? ¿Conocías alguno de estos venenos convertidos en medicamentos? Por tu bien, espero que solo de oídas.